Voy a permitir presentarlo a ustedes para que sepan de dónde nos acompaña el doctor Robles, agradeciéndole también su presencia. El doctor Héctor Manuel Robles Berlanga es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, él tiene un doctorado en Desarrollo Rural, es investigador miembro de la Red de Gestión Territorial, miembro del Consejo Editorial de Jornada del Campo, miembro del Consejo Editorial de la revista Mundos Rurales y es coordinador también ejecutivo del sitio web Subsidios al Campo en México. El doctor Robles Berlanga es investigador en temas de política pública para el campo, tenencia de la tierra, mercado de la tierra, actores agrícolas y nueva ruralidad. El doctor Robles ha estado colaborando directamente con Silvia Hernández, la gerente del Hub Bajío, quien nos ha referido amablemente a este Brownback Seminar. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación al CIMIT para presentar algo que lo venimos haciendo, no solamente yo, sino un conjunto de personas desde distintos ámbitos. Ya lo mencionábamos, desde la academia, desde la sociedad civil y también desde la incidencia, tratando de influir en las políticas públicas nacionales, trabajando directamente con el gobierno mexicano. Entonces, la experiencia que vamos a mostrar es producto de este conjunto de trabajos y de la discusión con distintos actores, lo que nos permite, digamos, hacer una reflexión y poderlo discutir con ustedes. La inclusión social productiva es un tema que ha adquirido importancia en los últimos años y parte de un principio básico, es si los pobres pueden ser productivos. Dependiendo de cómo resolvamos esta pregunta, vamos a decidir si intervenimos con ellos de manera productiva o lo seguimos atendiendo desde la vertiente de la política social, de lo que se conoce como las transferencias monetarias condicionadas. Entonces, me voy a permitir, ¿no? ¿Cuál fue la inquietud y el interés nuestro? Esta es la línea verde que ustedes están viendo, es el comportamiento del presupuesto en el caso mexicano, lo que se conoce como el presupuesto especial concurrente, y veímos que se fue incrementando, especialmente desde el 2003 hasta el 2015, sin embargo, en la medición de la pobreza que hace el propio Coneval, no se reflejó ningún impacto positivo. Y entonces, lo primero que nos pone en la discusión como un tema es ¿teníamos dinero o no teníamos dinero? Vemos que sí hubo dinero, y que entonces el problema central de la eficiencia o de los resultados de una política pública no tiene que ver con los recursos económicos, sino con el diseño de esa política pública. Entonces, dijimos, bueno, ¿cuáles son las razones de que este presupuesto no haya tenido los efectos que se buscaba? Y empezamos a encontrar las primeras características. En principio, el presupuesto ha ido decreciendo en los últimos años, en términos reales, con respecto a su año anterior, y debemos esperar en el 2018, incluso ya lo anunció el secretario de Hacienda, que no va a haber más presupuesto, que tenemos que ajustarnos, y es muy probable que en el 2019 tengamos, gane quien gane la presidencia de la República, el mismo comportamiento. Entonces, tenemos que pensar que no va a haber más dinero para los programas públicos destinados al campo mexicano, que a lo mucho vamos a tener alrededor de lo mismo que tuvimos en este año, y tenemos que hacer políticas que tengan resultados distintos. Y el segundo tema que pongo en la discusión es cómo estamos atendiendo el campo. El presupuesto especial concurrente se divide en 10 vertientes de apoyo. Está la social, que son todos los programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Social, transferencias monetarias condicionadas, es decir, lo que es Prospera, lo que es Adultos Mayores, Seguro Popular, etc. Los de Infraestructura, Salud, que son los más importantes, y el presupuesto que tiene que ver con competitividad, que tiene que ver con los apoyos productivos, los que están fundamentalmente en el Ministerio de Agricultura, son el cuarto componente que tiene más presupuesto durante 2017, y lo vamos a ver más adelante, el comportamiento del presupuesto de cómo se ha dado en los últimos años. Entonces, el mensaje que nos mandaron es que se veía el campo como un campo de pobres. El campo es un pobres, y entonces demos los recursos de la vertiente social. Y esta es una de las preocupaciones centrales de que consideramos que no debiera de ser. Nosotros decimos que los productores son productores, aunque sean pobres, y que tendríamos que verlos con esa mirada distinta. Y como la pobreza no mejoró, pues qué más razón de verlos de manera diferente. Y vean, comparando ya la vertiente social con la vertiente de competitividad, vemos que a partir de que se creó el programa especial concurrente, que es mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, este fue subiendo, mientras que el de competitividad se fue quedando. Este es un poco lo que decimos que debe de cambiar, que debemos de apostarle de manera diferente, sin necesidad de más recursos. Y otra es que dividimos al país. En las partes de color rosa es donde la Secretaría de Agricultura invierte más, y en las partes moradas es donde el Ministerio de Desarrollo Social invierte más. Como ustedes pueden ver, la parte rosada es donde están las zonas de riego, donde están productores con mejores condiciones productivas, y entonces los recursos de esta institución se fueron a estas regiones, mientras que en el resto del país, especialmente en el centro y el sur del país, decidimos atender a los productores con la vertiente de desarrollo social. Entonces, no solamente definimos una política, digamos, de darle más recursos a la parte social, sino también una política bimodal, separando a los productores en dos grandes grupos. Esta es otra de las cosas que se vienen planteando, que debieran de cambiar, porque muchos de los recursos importantes que tenemos están precisamente en el centro y en el sur del país. Otro elemento que nos habla de por qué el presupuesto no ha tenido resultados es que se ha centrado en bienes individuales privados. Los recursos van directamente a un grupo de personas, y esos recursos en ese momento se convierten en recursos para ellos y no necesariamente han dinamizado o han logrado impactar en sus regiones. Y esta es otra de las preguntas, si debemos invertir más en bienes públicos, que es lo que están mandatando muchos organismos internacionales, o debiéramos de en bienes privados individuales. Esto es ya 2015, toda la información que estoy haciendo referencia es la información oficial, lo único que nosotros hicimos es procesarla, analizarla y ponerla, pero nos habla de que la misma información oficial nos está diciendo que tenemos problemas con el presupuesto y que eso es lo que explica los resultados. Y después tenemos una cantidad de programas. Si yo preguntara aquí, los que trabajan en el caso mexicano, cuántos programas destinados al campo conocen, y me van a decir unos, no, pues yo conozco 10, yo conozco 15, otros 20, el que más, son 40, 50, pues resulta que en el programa especial concurrente tenemos alrededor los que dicen que saben, porque nadie nos ha podido dar el dato, excepto más de 150 programas. Cuando esos programas analizamos a dónde llegan, nos encontramos, estos son solamente los de agricultura, ya en el 2015, que prácticamente son pro-agro, seguro, el catastrófico, que es cadena y pro-GAN, los que están llegando a la mayoría de los municipios, que tenemos al menos un beneficiario en un municipio. La del lado extremo tiene incorporados los programas sociales y vamos a encontrar que los de color amarillo son los de la vertiente social. Entonces, otra pregunta que estamos haciendo es, ¿qué sentido tiene tener una estructura programática de tantos programas? Si al final de cuentas, los distintos estudios marcan que solamente llegan dos o tres programas al conjunto de los productores y los que más llegan son de la vertiente social. Entonces, no tiene sentido, porque implica tener muchos programas, dispersión de la acción gubernamental, pulverización, captura de estos apoyos por un sector de la población, esfuerzos, de evaluaciones, de supervisión, de seguimiento. Incluso, lo que más llama la atención es que hay programas en el mismo Ministerio de Agricultura en Zagarpa que están en distintas áreas. El ejemplo más claro es el 266, el programa de apoyo a pequeños productores, que tiene 12 componentes, pero que lo manejan en cuatro áreas distintas, ni siquiera está concentrado en una sola área. Todo eso es lo que implica. Y también los montos que damos, las posibilidades de impactar o no impactar. Otra vez, los colores rojos donde más apoyamos, con más recursos a los beneficiarios y el resto de colores más verdes, amarillos, es donde menos damos. En muchas zonas estamos dando menos de 5 mil pesos por beneficiario de los que llegan a recibir, mientras que en otras partes llegamos a dar más de 100 mil pesos, pero algunos productores hasta 3 millones de pesos para actividades productivas. Obvio, la posibilidad de éxito de unos y de otros es muy clara. Y otro problema que se está anunciando, que se ha estado señalando, es la regresividad del gasto público. Esta es la distribución de cómo se daba Proagro, y el 20% de los beneficiarios se lleva el 60% del presupuesto. Y este es el menos regresivo de todos los apoyos, mientras que el financiamiento, el 3% se lleva alrededor del 60%. Y en comercialización, el 3%, no lo pusimos aquí, se lleva alrededor del 80-85%. Entonces, tenemos un problema de que estamos apoyando a un sector de productores que posiblemente no requieren de ese subsidio y que además lo que le estamos dando no impacta en las mejoras de la productividad de esa unidad de producción, porque el subsidio representa para los ingresos totales de esas empresas o de esos productores muy poco. y la otra es que es subsidio y el subsidio lo generamos todo y entonces la pregunta es ¿debemos estar subsidiando a estos productores o no? y el siguiente elemento es lo que tiene que ver con las reglas de operación las reglas de operación en la estructura jurídica mexicana están en el séptimo nivel que son en la parte de abajo primero tenemos a la constitución los tratados internacionales las normas secundarias y las reglas es el nivel séptimo el problema es que en la realidad quien está prevaleciendo en la realidad para la actividad productiva son las reglas de operación si uno quisiera pedir un apoyo si no cumple con lo que dicen las reglas de operación no se puede el problema es que por ejemplo las de Zagarpa tienen 500 cuartillas que son dirigidas para los campesinos cuando no tienen internet revisar 500 cuartillas los que nos dedicamos a estos menesteres nos es complicado leer esas 500 cuartillas yo lo digo cuando a mis alumnos les dejamos 200 cuartillas nos dicen no como es posible son muchas pues a los campesinos en total el PEC tiene alrededor de 3 mil cuartillas de todos los programas institucionales esto que hace que se requiera necesariamente de un intermediario para que me procese esta información y me puedan llegar los apoyos y ese intermediario dependiendo de quien sea hay organizaciones por ejemplo que cobran el 40% hay gestores que cobran el 20% y otros el 10% pero entonces lo que iba a ser un proyecto termina siendo la mitad de ese proyecto y me están pidiendo que haga lo mismo eso es digamos las razones de que nos empiezan a explicar o nos dicen por qué los el presupuesto público a pesar de haber sido creciente no tuvo los resultados que este se esperaba de él y por lo tanto tendríamos que cambiar la política pública para que tuviéramos mejores resultados y parte de este paradigma que les decía yo los productores los campesinos de 5 10 hectáreas de 15 son productivos o no son productivos pueden producir los alimentos para este país o no dependiendo de esa respuesta es la política pública que vamos a generar y son cuatro que hemos escuchado recurrentemente no tienen potencial productivo el segundo no están dispuestos a innovar el tercero no van a garantizar los alimentos para la población y no se organizan esto lo escuchamos muy recurrentemente desde las instituciones públicas desde la academia e incluso de muchos de los productores estos cuatro paradigmas ¿la pregunta son ciertos? ¿ese sería lo que tendríamos que poner a discutir o estamos partiendo de algo que nos dijeron y que no tiene ese sustento que estamos nosotros un grupo en el que me escribo yo consideramos que los campesinos sí son productivos que los productores pequeños y medianos sí pueden hacer todas estas cosas y por lo tanto deberíamos de iniciar lo que es el proceso de inclusión social productiva el hecho es que no es algo que nosotros hayamos descubierto solamente sino en muchos lugares se está discutiendo a nivel internacional tenemos el caso de Chile Solidario que parte también de que si hay posibilidades de hacerlo el caso de Bolsa Familia en Brasil la red de protección social en Nicaragua el crédito de desarrollo humano en Ecuador y el caso de oportunidades en México que lo vamos a ver a partir de esto en distintos gobiernos se planteó la posibilidad de hacer programas de no precisamente trabajar con el Ministerio de Agricultura que eso es lo que llama la atención sino trabajar con los ministerios sociales organismos que tradicionalmente trabajaban solamente con Zagarpa como ESFIDA ESFAO empiezan a voltear hacia los ministerios de desarrollo social y están tratando con ellos de trabajar todo lo que es la inclusión social productiva y por qué es ese razonamiento a mí lo que me ha impresionado es la coincidencia en todos esos países que es muy difícil modificar esta percepción de la agricultura que tienen los ministerios de agricultura que están acostumbrados a trabajar con un sector de la población y que por lo tanto concentran sus recursos ahí y te contestan y te dicen no es que eso no se puede hacer y entonces estos organismos empezaron a insistir con los ministerios de agricultura cuando se dan cuenta que esto no es posible cambian y ahora están buscando a los ministerios de desarrollo social como se desona el caso mexicano para trabajar y ahorita ya tenemos el caso colombiano en México tres experiencias el caso peruano y siete países de África que lo están haciendo esta inclusión social productiva en el caso ya concreto de las experiencias que tenemos en el caso mexicano tenemos dos que es el programa piloto territorios productivos yo les comentaba me ha tocado trabajar alguien muy cercano a CIMIT que fue muy cercano a ustedes con Julio Verdeguer y entonces hicimos esta experiencia y PROIMPRO las dos están en el ministerio de desarrollo social y el que estaría iniciando en 2018 en el listo nacional de economía social el PROECO social que así se llama en Perú que es una de las experiencias que están en el en El Salvador estas dos experiencias en Brasil sin miseria en en África en estos dos países se están haciendo ya programas de inclusión social productiva me voy a meter a las características especialmente de los mexicanos para que vean en qué consiste primero partimos de tratar de demostrar de que en el caso mexicano los pequeños agricultores representan un gran valor para este país y entonces lo primero que decimos es que 7 de cada 10 productores en este país tienen 5 hectáreas o menos y 9 de cada 10 tienen 20 hectáreas o menos entonces estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo o nos guste esa situación o no esa es la realidad son pequeños o medianos productores y no grandes productores el segundo es que la unidad de producción que más ha crecido en el tiempo creció 709% entre 1930 y 2010 sin considerar el fenómeno de la regularización de la tenencia en la tierra que ha reconocido 2 millones nuevos de posesionarios en las tierras ejidales y comunales lo cual nos hace que estos porcentajes todavía sean mayores pero curiosamente generan 6 de cada 10 empleos empleos pagados porque es natural que mucha de esta agricultura fuera el trabajo familiar no son empleos pagados aportan de granos básicos el 40% de la producción y de cultivos ahora que se están poniendo como referencia como el aguacate como hortalizas etcétera caña café etcétera que son los que generan la balanza positiva aportan el 50% 7 cada 10 productores de maíz son menores de 5 hectáreas 6 de cada 10 de frijol son pequeños productores méxico fue declarado su comida fue declarado patrimonio de la humanidad y la razón de declararlo es por la diversidad de su comida que tiene que ver con la diversidad de las actividades productivas y de las plantas que existen este este logro digamos es producto de la pequeña agricultura no de la gran agricultura porque la gran agricultura está concentrada en 10 productos y entonces quien dio la posibilidad de que fuera este reconocimiento fue incluso algunos no sé si ustedes han escuchado del restaurante del Puyol que está catalogada dentro de los 50 restaurantes más importantes es el décimo el martes próximo en Xochimilco va a ser un evento de los chefs de los principales chefs en las chinampas de Xochimilco para lo que están haciendo de siembra etcétera ellos están valorando la pequeña agricultura entonces decimos cuando uno empieza a ver todo lo que hace dice vale la pena apostarle y a mí me han preguntado ¿es posible que se tenga éxito con un programa de agricultura pequeña? y yo he dicho la certeza no la tengo que yo les pudiera decir va a funcionar al 100% lo que sí creo es que lo que hemos hecho en los últimos años no ha funcionado y que tenemos que apostarle algo distinto y tenemos que buscar opciones y soluciones y entonces ahí empezaron estos tres programas este empezó en el 2013 en el diseño que se llama el programa piloto territorios productivos precisamente se le puso piloto por lo que queríamos hacer es aprender no llegar y decir este así lo diseñamos incluso hace rato yo platicaba lo de los académicos que los académicos diseñan muy bien pero nunca lo ponen a prueba y las experiencias después no son muy exitosas entonces nosotros pedimos que no apareciera en el presupuesto en una partida presupuestal para que no tuviera las presiones y aprendiéramos de él y es precisamente reducir las condiciones de pobreza y aumentar la productividad eso es el propósito estos eran los propósitos que se plantearon en el programa aumentar la productividad de los factores de producción sus ingresos la producción de alimentos y exceder efectivamente a las políticas públicas que existían en el país la población eran hogares beneficiarios de Prospera que habitaban en municipios en los primeros 402 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y fueran pequeños agricultores y elegimos a 10 mil familias en estos estados 14 territorios funcionales que agrupan 82 localidades y hay un concepto territorios funcionales los territorios se construyen identificando primero dónde están estas poblaciones de Prospera etcétera y después buscando un centro de población una localidad en este caso una localidad grande que pudiéramos identificar cuáles eran los vínculos entre esta ciudad o este poblado intermedio con respecto a los otros localidades que están dispersas incluso en algunos casos como en el Guatemala establecimos una hora de distancia en vehículo para que nos permitiera y a partir de eso empezamos a buscar la información de cuáles eran las relaciones que están porque si creemos que tampoco pensar solamente trabajar con los agricultores y dejarlo ahí va a solucionar el problema sino teníamos que buscar cuáles eran las interacciones de trabajo de comercio etcétera la idea era que se articulara con 15 programas de Zagarpa CDI INAIS la financiera CDSOL la Secretaría de Economía y en ese tiempo todavía algunos estaban en Sedatu ya no los tiene ahora y el agente técnico fue RIMIS que fueron los que estábamos asesorando acompañando a RIMIS hicimos el diseño del programa este tenía la venia de la Secretaría de Hacienda y supuestamente dentro de la política nacional la venia del presidente y el resultado que tenemos después de tres años es que no logramos articular los programas que las mismas instituciones tienen una resistencia a poner sus recursos en una bolsa para hacer cosas en conjunto todos nos dijeron no es que yo ya tengo a quien estoy atendiendo si estoy yendo a las mismas zonas donde tú vas pero yo voy a llegar por mi lado todos los problemas que nos podemos imaginar además Prospera tenía dos debilidades primera no tenía un recurso propio que pudiera invertir o que pudiera poner para el desarrollo productivo requería forzosamente de que estas otras instituciones fueran y lo acompañaran y segundo no tenía un área que tuviera expertise en cuestiones productivas es muy bueno en la parte social tiene un padrón excelente tiene identificado cuáles son los problemas cómo llegar cuáles son las dificultades que hacer etcétera en esa parte pero en la parte productiva no tenía alguien que le dijera cómo hacerlo y esa es una de sus dificultades y la otra las disposiciones nosotros planteamos que dentro del proyecto el recurso en lugar de llegar a las instituciones debería de llegar a los grupos organizados entonces el primer temor es hijos es que les vamos a dar dinero a los hijos se lo van a llevar se lo van a desaparecer etcétera y segundo que no hay las reglas de operación no permiten en muchos de los programas hacer eso y nosotros les decíamos si queremos explorar esta posibilidad creemos que es posible hacerlo pues necesitamos modificar algunas cosas y a la fecha no hemos logrado pero esa es la primera experiencia que está funcionando con estos problemas que les estoy señalando y el agente técnico y el FIDA ha participado con algunos apoyos para que se puedan desarrollar estos el segundo que es curioso lo que hacemos siempre en los gobiernos en el gobierno mexicano es que nos gusta repetir y en la misma en la misma Prospera construimos el programa de inclusión productiva que se llama Proimpro la única diferencia es que aquí va a Guerrero va a Hidalgo y a Zacatecas el agente técnico es la Universidad Autónoma de Chapingo pero es de alguna manera también promueve el acceso de las familias pobres a los beneficios a programas de fomento productivo y a servicios financieros es poco lo mismo que territorios productivos no más que en tres lugares distintos también articula 15 programas y es el mismo problema que se ha presentado de no lograr articular los programas incluso de la capacidad técnica de los agentes técnicos tanto las personas los técnicos que se han incorporado en territorios productivos como en Proimpro muchos de ellos no creen que es posible trabajar con pequeños productores entonces cuando el técnico se va a presentar y va a hacer el trabajo ya está pensando en que no se puede y entonces es muy difícil convencerlo de otras que es algo de lo que tendríamos que revisar en nuestras propias universidades de cómo modificar esta idea que tenemos acerca y la tercera es la que se está haciendo con INAES que se está diseñando que tiene que ver también con inclusión social productiva aquí la diferencia es que partimos de su población objetivo que son las organizaciones del sector social de la economía lo que se conoce como OCE en la ley de la economía social en el propio INAES y entonces es ese de no partir del individuo como si eran los otros dos la familia prospera la persona sino aquí a partir de aquí va a ser en cuatro estados Chiapas, Guerrero Oaxaca y Puebla 20 territorios funcionales que abarcan 626 municipios el agente técnico aquí es el FIDA y los componentes son aprender del modelo porque lo que queremos hacer es aprender el segundo es lo que tiene que ver con la inclusión productiva y financiera y el tercero lo que tiene que ver con fomento de capacidades porque cuál ha sido la experiencia que tenemos uno de los señalamientos a las observaciones y ustedes me podrán decir tal vez más que lo que yo les pueda decir es que faltan técnicos que acompañen estos procesos y técnicos de dos tipos aquel que esté más cercano a las comunidades que posiblemente no tenga un nivel profesional que no requiera pero que acerque a las comunidades a todo lo que se está haciendo que esté buscando etcétera y técnicos sí especializados que difícilmente los podemos tener en las áreas rurales porque son técnicos que demandan mayores salarios etcétera y las instituciones ahorita no tienen esos recursos y entonces ellos difícilmente se van a incorporar pero si los llevamos en momentos específicos podrían hacer el otro elemento es posible que ellos ahorren que reciban financiamiento nosotros hemos visitado ahorita cerca de 30 experiencias y es impresionante los pobres también están ahorrando y proyectos que están funcionando a partir de esta de esta experiencia estas son las tres experiencias gubernamentales que de alguna manera se están haciendo que podrían marcar lo que sería el cambio en la política pública hacia un futuro en la idea de que sí podemos trabajar con este sector porque al final de cuentas es el que está ahí si uno quisiera cambiar la realidad pero la realidad es esa ahí están tienen los recursos ahí es donde se captura el agua incluso en la Ciudad de México yo siempre pongo el ejemplo de las zonas rurales la mitad del territorio de la Ciudad de México o del Distrito Federal la mitad es rural pero la mayoría de la ciudad no lo ve pero la sobrevivencia de la ciudad depende de esas áreas y a partir de ahí el gobierno mexicano de alguna manera ha tratado de modificar su política y creó el S266 el programa de apoyo a pequeños productores que surgió con seis componentes en el 2016 y que ahora está con 12 componentes es cuando un ministerio no ve las posibilidades de trabajar lo que hizo Sagarpa sí es crear la línea programática pero pasó componentes que operan como programas propios de un lado para otro entonces ahí tiene por ejemplo FAPA tiene Arráigate que es el de jóvenes que ni siquiera se requiere tener tierra para ser beneficiario entonces quiere decir que no es para pequeños productores pero son manejados en áreas distintas no están articulados entre sí no hay un solo responsable del programa y tienen poblaciones objetivos diferentes y esto es lo que está sucediendo actualmente entonces les hemos señalado se han absorbado desde muchos ámbitos desde las evaluaciones han marcado estos problemas de cambiar y nosotros estamos proponiendo que sea la propuesta no sea una propuesta en cadena que pensemos en nuestros productores que les debemos dar las posibilidades de todos los servicios que se requieren si necesitan organizar pues hay que organizar necesitan asistencia técnica y acompañamiento tiene que estar presente el acompañamiento necesitan hacer innovaciones tecnológicas tiene que estar presente y tienen que ver la posibilidad de comercializar porque si no va a ser imposible revisando todas estas experiencias de las que hemos recogido de las tres experiencias de otras organizaciones encontramos cuáles son los elementos que han hecho exitoso a muchas de estas organizaciones regionales en México y que estén funcionando muchos de los proyectos después de 30 años ya el hecho de haber sobrevivido un proyecto de una organización durante 30 años ya nos habla bien de él al menos ahí está y a ese grupo les ha permitido estar en mejores condiciones ¿cuáles han sido las razones? y nosotros hemos encontrado unas características en todos ellos primero que todos eligieron un cultivo que les diera cierta capacidad económica ahí está Latocepan CEPCO o CIR etcétera que trabajan específicamente con café y empezaron con el café desde el inicio y empezaron solamente como productores de café a lo largo de los 30 años han cubierto toda la cadena productiva entonces dijimos si se requiere un cultivo que les genere un ingreso económico que les permita transitar y empezar a explorar las posibilidades de hacer toda la cadena productiva el segundo elemento es que todos tienen sus cuerpos técnicos incluso algunos de ellos son apoyados por el gobierno con recursos pero el técnico depende de ellos y entonces el técnico responde a ellos y no al gobierno cuando se le requiere tiene que estar ahí se le pide lo que tiene que hacer mientras que el técnico en las otras experiencias está haciendo informes está haciendo reportes para las instituciones y no está haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo la tercera que es muy importante todos están haciendo innovación tecnológica yo acabo de estar con unos de resina en Oaxaca por ejemplo y en ese momento estaban los resineros estaba la empresa y estaban Chapingo y estaban probando tres formas de resina tres métodos para obtener la resina y uno se dice si estos productores por qué están haciendo esto ellos vieron la posibilidad que hay un mercado muy amplio porque las empresas la empresa que está en Nuevo León que hace el cloro y todo trae el 70% de su materia prima del extranjero y vieron estos productores la posibilidad de cubrir parte importante de su materia prima y están haciendo innovación los de café están metiendo variedades para combatir la roya todos los que están usando la lombricomposta los fertilizantes digamos a partir de materias primas es decir vemos muchas experiencias que están haciendo innovación tecnológica y entonces si cuestionamos a aquellos que piensan primero que deberán de hacerlo todo de manera tradicional o segundo aquellos que dicen ellos no van a hacer innovación tecnológica todas estas organizaciones están haciendo innovación tecnológica gobernanza todos tienen procesos de rendición de cuentas que permiten digamos unos mejor o no más acabados pero en todos hay rendición de cuentas y en todos hay sanciones graduadas es decir no haces algo mal y en ese momento te expulso sino te marco un alto a la segunda una sanción y a la tercera posiblemente pero hay esta rendición de cuentas el otro elemento es que metieron la diversidad están haciendo actividades distintas también cuando se dieron cuenta este cultivo sube de precio baja de precio y nos vuelve muy endebles y entonces están apostando a la diversidad por ejemplo algunos la parte turística y eso les permitió incorporar a jóvenes porque son los que se dedican al apoyo de los proyectos productivos el otro elemento que estamos viendo que incorporaron es están buscando cómo combinar las transferencias monetarias condicionadas o los programas de asistencia social con los recursos de ellos tienen digamos le podemos criticar mucho a los programas sociales pero tienen una virtud que al darme un dinero cada dos meses le permite que muchas de estas familias que organizaron un proyecto no se coman el dinero del proyecto porque tienen un recurso garantizado y entonces eso ha permitido ir consolidando los proyectos todos están pensando en comercializar y combinado en los solares son pequeños espacios con cultivos para generar alimentos propios de ellos todas estas características son lo que estamos tratando de incorporar en estas experiencias de rescatar de decir qué es lo que tiene que llevar y nos da la posibilidad de pensar que sí es posible hacer algo distinto apostarle que no va a ser fácil no va a ser fácil pero que lo podemos hacer estas son de alguna manera las características que hacen que a partir de las lecciones aprendidas nos diga por dónde ir o por dónde debiéramos de hacer qué los programas debieran de tener no tener miedo por ejemplo de dar los recursos a las organizaciones lo que hay que hacer es procesos de transparencia rendición de cuentas de estos productores pero diversificar actividades innovación tecnológica y ahí el CIMIT puede jugar un papel muy importante en estos servicios de asistencia técnica en estos servicios de innovación tecnológica para apoyar a esta agricultura a estos productores que al final de cuentas son las mayorías pues muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad esta exposición si nos permite quisiéramos tomar algunas preguntas de la audiencia no sé si hubiera alguna pregunta o comentario que quisieran hacer si pueden hablar por el micrófono para que nos escuchen también en los en las diferentes regiones lo aprendí ya no mi pregunta es dentro de las últimas como elementos que ven crear la cadena de valor una de las cosas que mencionó fue el hecho de linkear la producción a un cultivo con valor económico y me da un poco de como que no va con lo que hablaba al principio de todo el valor que crea la biodiversidad de la diversidad de la producción de los pequeños agricultores entonces no estaríamos llevando a los agricultores a ser un agricultor normal que produce maíz trigo y pierde toda la pequeña biodiversidad que que lo caracteriza eso voy a contestar una a una como ustedes gusten es decir lo que nosotros la experiencia que nos ha demostrado de las organizaciones que existen en México que sobrevivieron estos 30 años es que todas ellas empezaron con un proyecto económico digo el caso del café incluso empezaron ellos yo estuve en la primera reunión por ejemplo de CEPCO en Oaxaca cuando desaparece el Instituto Mexicano del Café y lo primero que les dicen es señores ustedes ya van a comercializar o deben de ver cómo van a comercializar ustedes y tienen que empezar a trabajar y entonces verlos todos ellos indígenas checando la bolsa de Chicago de cómo se comportaba el café sin entender inglés nadie y estar ahí tratando de identificar y ellos lo que vieron y lo que aprendieron es que tenían que entrarle pero hicieron esta combinación si al principio se dedicaban a la producción ahora están comercializando y metieron procesos orgánicos en muchos de ellos pero no dejaron el eje alimentario lo que nosotros decimos es que no podemos partir del eje alimentario solamente porque al final de cuentas estas unidades de producción requieren cierto ingreso para poder potenciar sus actividades y entonces lo que decimos es ese cultivo es el que los va a hacer que se junten ese cultivo es el que los está llevando hacia afuera y es el que los articula y en estas experiencias eso fue lo que lo articuló pero no abandonando lo ideal es que tengan todos los elementos esa es la experiencia de estas organizaciones que existen en el PES que ya decía yo ya el haber sobrevivido ya es en este tipo de proyectos con este tipo de población ya es un éxito con sus altas y sus bajas que han tenido pero nos marcó esa referencia entonces ¿cómo entramos con ellos? identificando yo acabo de estar uno hace tres semanas de la pitajaya en la mixteca poblana de un cultivo la pitajaya que se daba ahí en los árboles del mezquite donde crece como guía para ellos era solamente recolección y recolectaban lo que requerían y ahora toda la comunidad está recolectando la pitajaya poniendo en sus solares postes de cemento para que sirvan como guía para la pitajaya ¿por qué? porque la están exportando a Japón entonces no requieren de toda la tierra sino de pequeños espacios pero lo otro no lo han abandonado el hecho es que lo que los une o lo que los junta como organización son estos cultivos y a partir de ahí hacen todo por una una plática muy muy interesante me llama la atención más que todo algunos de los aspectos que mencionó de que alrededor de lo de las organizaciones y para hacerlos funcionar bien ¿qué han aprendido de estos éxitos del proceso de los mismos grupos o organizaciones de esto de organizarse y de respetar un poco esto de que estamos trabajando en conjunto no me puedo aprovechar porque entonces me van a echar y al hacerlo pues profesionalizar profesionalizar esto para que funcione así como una pequeña empresa que va bien bueno primero si estamos diferenciando porque en México hay muchas organizaciones hay unas de carácter nacional que no son precisamente el ejemplo a seguir estas son por lo general organizaciones locales regionales que están ahí en los en los territorios que a veces si acuden para algún trámite a oficinas centrales o acuden a estas organizaciones nacionales para que les ayuden a transitar pero lo que nos llamó la atención primero a mí es esta graduación de las sanciones de las sanciones es decir que ellos han establecido mecanismos incluso a veces no escritos pero dicen te llamamos la atención en la primera no te estamos corriendo no te estamos expulsando no te llamamos segundo elemento no es que cuando hay necesidad de aplicar la sanción la aplicamos que esa es la siguiente característica no y tercer elemento es que la característica de estas organizaciones a diferencia de lo que se promovía en los 80 o los 90 él se pensaba que entre más grande fuera la organización mejor aquí la experiencia que nos está diciendo es que se conozcan incluso muchos pueden ser la familia extensa y ellos y ellos formar la organización ahí hay confianza se saben las buenas y las malas entre ellos mismos y eso acabo de estar también con los que producen Chile mi aguatleco en la misma comunidad tres organizaciones haciendo lo mismo y todo en algunas cosas las comparten pero la organización tenía característica que era la familia extensa es que aquí nos ponemos las cajas de ahorro funcionaban en cada familia extensa ya para hacer algunas compras para vender etcétera se ponían de acuerdo pero las organizaciones eran tres en la comunidad entonces dar esa flexibilidad esa posibilidad de que se organicen de esa forma que permita no forzar a querer hacer todos ni la mayoría sino tenemos que hacer esto de que primero quien está dispuesto a hacer todo esto porque si no caemos también en el error de que queremos meter a todos y no funciona esa es la experiencia que hemos tenido hasta ahorita de lo que hemos identificado tenemos también gente que está escuchándonos en línea entonces lo que queremos pedir es si pueden escribir en el chat su pregunta para que Isabel nos pueda apoyar a leerla Caro gracias Héctor por la por la presentación el seminario me parece muy interesante yo tengo dos preguntas en dos vertientes cuando uno piensa en inclusión lo puede ver de diferente manera desde la perspectiva de decir tú lo estás viendo desde una perspectiva más económica en términos de acceso acceso a todos estos soportes institucionales para volverse más económicamente viables pero hay toda una dimensión también social y cultural y oyendo tus ejemplos de la TOSEPAN y todo eso yo recuerdo bueno el conocimiento que yo tengo de estas organizaciones es que hubo un trabajo previo de organización político también en el cual estas organizaciones se pudieron posicionar políticamente y ya actualmente pueden parar obras grandes entonces me pregunto que tanto esta viabilidad de inclusión económica no tendría que estar atadas con otros espacios de inclusión desde la perspectiva política desde la perspectiva social y sobre todo pensando en que mucho de lo que hablas es en torno de trabajar en colectivo más que en individual es decir la experiencia digamos lo que decimos hay muchas experiencias regionales o locales que están haciendo muchas de estas cosas pero que no las tenemos identificadas que las hemos descuidado no las no las vemos y que un gran esfuerzo que tenemos en conjunto los que estamos trabajando en el sector rural especialmente desde la academia o de las organizaciones es identificar toda esta gran experiencia de proyectos que existen para hacerlos visibles que eso sería lo primero porque incluso tenemos un problema la sociedad y más la urbana en general tiene una percepción negativa del campo como primero difícilmente lo ve segundo cree que son campesinos son pobres son valores negativos y son pobres porque son flojos sí porque son flojos son rústicos incluso la real academia dice así en varias acepciones dice población rústica faltos de trato estos valores que están muy presentes yo lo he señalado en distintos eventos con organizaciones nosotros entre nosotros podemos decir sí los campesinos hacen muchas cosas etcétera el problema no es con nosotros el problema es cómo convencemos a los otros que tienen esta idea y una de las formas es hacer visible todas estas experiencias la semana pasada hubo uno en Michoacán un evento en donde muchos de ellos empezaron a decir oye yo no sabía que tú también estabas haciendo esto oye yo también lo estoy haciendo hay muchas experiencias de ese tipo que si se juntaran y si empezaran a dialogar entre ellos les diéramos la posibilidad después desde lo urbano nos preguntan en el caso del Distrito Federal cuando hemos puesto esta información y te pregunto bueno y dónde voy a comprar yo productos más del productor más orgánicos etcétera y nomás les podemos decir de tres lugares o de dos no existe en ningún sitio esta información que permita decir dónde puedo acudir yo a comprar estos productos entonces es otro de los esfuerzos que tenemos que hacer de también acercar que lo están intentando otros productos entonces sí tenemos que verlo así la otra es que muchas de estas organizaciones curiosamente pongo el ejemplo de CEPCO que tuvieron un gran peso al final de cuentas por horas del destino se dividen los dirigentes muchas veces de estas tienen esta se dividen pero han encontrado cada una de ellas su propio nicho entonces CEPCO se ha especializado en el financiamiento y los que se fueron con otras organizaciones se han especializado en la parte de producción y entonces están dialogando a partir de esos acuerdos entonces lo que tenemos que buscar es eso cómo hacer visible esto cómo mostrarlo por eso estas tres experiencias que están buscando están intentando de decir si se puede hacer hay mucho que se está haciendo y tendríamos que pensar no solamente en la parte productiva como tú lo señalas sino también en la parte social un valor que se está diciendo ahorita la cohesión social nos hablamos de la violencia y ahora se está empezando a reconocer que tener posibilidades en áreas rurales población con cierto ingreso con ciertas características es una forma de hacer cohesión social y evitar la violencia en zonas rurales que además después se refleja en las ciudades eso cuánto cuesta no lo tenemos el cuidado de los recursos que tiene otro valor tampoco y ahora cada vez lo estamos poniendo más en el centro entonces un poco la idea es de estas presentaciones de estas experiencias es decir este es un camino vamos a buscarlo vamos a aprenderle puede ser que le modificamos esto le cambiemos que incluso enriquezcamos porque lo que estamos presentando son apenas experiencias no necesariamente es la verdad digamos de todo hay que aprender todavía y sobre eso trabajar pero si tiene que ser en todos los ámbitos en lo económico en lo social en lo ambiental en la seguridad si realmente queremos tener y a mí me llama la atención nomás pongo por ejemplo nunca lo he medido pero muchas de estas organizaciones hubo atrás alguien uno que tenía como cierta característica eran jesuitas cristianos de base de este tipo que no cuenta pero que ahí están estuvieron que no se comen el proyecto que hacen un trabajo están dispuestos a estar ahí cuántos de nosotros jóvenes quisiéramos estar todo el tiempo en estas comunidades no sé es difícil digamos estamos entonces esa es una de las características que nunca la he medido pero sí la he observado en muchas de estas organizaciones conectada en línea no sé si alguien más quiera tomar la palabra mencionaste al inicio de tu presentación que una pregunta muy importante si los pequeños productores podrían generar el alimento suficiente para el país algo de seguridad alimenticia y más adelante también mencionaste algo que es muy importante es que muchas de esas asociaciones con las que estabas trabajando mencionas el caso de la pitajaya y del café comienzan a trabajar comienzan a producir y muchos de sus productos se van al exterior claro ellos venden a quien se los compra y si se los compra a un buen precio a un precio bueno pues mejor entonces creo que también haría falta si tú nos puedes decir eso alguna estrategia donde esas asociaciones pudieran producir en buena calidad en buena cantidad y que se quedaran dentro del país porque bueno no solamente son esos casos sino también está el aguacate está mucho del maíz que se produce se va el trigo etcétera entonces que se pudiera quedar dentro del país para asegurar parte de lo que la seguridad alimenticia no está fácil ellos mismos reconocen nosotros consumimos mal café y vendemos el nuestro sucede mucho tiene que ver con el ingreso y entonces decirles oye produce para el mercado nacional cuando en el mercado nacional no necesariamente lo van a comprar por el precio y te pongo el ejemplo en Puebla que estábamos con unos productores hijos de productores que están estudiando en una escuela que se llama el CESDER que es una escuela técnica o digamos y entonces ellos habían hecho conservas y aprovechando la fruta de la comunidad habían resuelto el problema de que se conservara que durara al menos un año y dicen tenemos el problema de que nuestras propias familias no nos compran y nos decían nosotros les decimos a nuestra familia oye es que mira fue de la fruta de la parcela soy tu hijo apóyame y les decían no es que la macornic es más barata entonces tenemos es un problema real nosotros yo no tengo la solución de cómo sería en la ciudad también mucha de la población nos va a decir sí pero mira este producto cuesta más y no tengo ese ingreso entonces una parte que incluso es uno de los cuestionamientos que se hacen a los mercados o a los productos orgánicos que es para un tipo de población para una población selecta a la que va dirigido que no necesariamente es el que requiere los alimentos entonces no es fácil no tengo yo así una una salida y ellos dicen es que nos están pagando y con este recurso le puedo dar educación a mi hijo con este recurso puedo hacer mejorar mi parcela puedo hacer una serie de cosas que si no lo tuvieran y no me lo compraran nadie no lo podría hacer entonces ese es uno de los grandes retos que tendríamos cómo lo resolvemos y cómo acercamos una de las opciones sería los mercados cortos pero en este país todavía no tenemos muy avanzado de poder acercar al productor con el consumidor y evitar estas cadenas intermedias que permitiera que los precios no fueran tan altos pero no es sencillo no está fácil no tenemos la infraestructura las organizaciones difícilmente pueden hacer eso porque no tienen es algo que más bien nos ayudaran a resolver ese problema ahora tenemos otras en el caso de maíz frijol que están haciendo cosas muy interesantes y que están aportando parte importante de la producción que si están vendiendo y acabo de estar uno en Campeche con productores ellos eran de Jalisco sembrando maíz y fueron a decirles a estos productores el costo de cultivo del maíz en estas condiciones de riego con estas semillas mejoradas con estos fertilizantes con estos insumos es tanto el costo del maíz si sembramos bajo estas condiciones más orgánico con fertilizantes creados por nosotros mismos con la recomposta con todo lo que son exibiados con control de plagas naturales es un tercio de estos y el rendimiento mientras que acá en Sinaloa llegan el promedio 12 nosotros estamos teniendo 8 o 9 toneladas por favor nada más que cuando vemos costos quien sale ganando somos nosotros y él les dijo dos cosas al productor de estos de Campeche les dijo hay un problema dejamos de ser productores somos ahora como campesinos o como productores somos consumidores más que productores que consumimos el fertilizante que consumimos la semilla que consumimos y todo lo demás ya no hacemos nada antes si lo hacíamos y segundo cuando les dijeron por qué no ponen una parcela demostrativa aquí él les dijo nosotros no hacemos parcelas demostrativas o se ponen de acuerdo ustedes se organizan y vemos cómo hacemos todo esto o busquen a Zagarpa o busquen a otro para que les haga la parcela demostrativa eso fue lo que les dijo no vengo a venderles la tecnología les vengo a decir que un proceso que hay que seguir para que tengan resultados y son productores de maíz pero la otra parte sí está está difícil de cómo logramos no hay una solución la pregunta es ¿qué se hace para promover la asociatividad de pequeños productores? nosotros hicimos una guía en el territorio de los productivos incluso la pueden consultar en RIMIS de las experiencias que hemos tenido de lo que estamos haciendo de lo que estamos tratando de trabajar lo primero que hay que hacer es llegar a la comunidad y poder identificar cuáles son los distintos actores y cuando uno hace esa revisión se da en cuenta que hay muchas estructuras de participación en las comunidades que no es cierto que no hay organización hay muchísima organización no más que no el tipo de organización que nosotros estamos pensando entonces lo primero que yo recomiendo es eso hacer ese identificar estos actores que están en las comunidades que están estas estructuras que pueden ser de distinto tipo desde las familiares hasta las religiosas que están ahí porque todas influyen el comisariado ejidal todo lo que tiene que ver con el municipio tiene mucho mucho valor porque muchos de los recursos llegan por esa vía entonces identificar todas estas estructuras de participación y entonces a partir de esa identificación empezar a hacer el trabajo segundo elemento que decimos y lo hemos dicho mucho por territorios productivos y es una de las experiencias positivas es que nosotros no venimos a dar proyectos es más ni recursos tenemos así lo decíamos territorios productivos nosotros venimos a hacer un trabajo con la comunidad porque los desencantos son grandes cuando yo prometo algo y no lo cumplo entonces hemos dicho nosotros venimos a trabajar con ustedes a hacer un diagnóstico a hacer la identificación de actores a identificar los ejes productivos a ver todas estas cosas y si tenemos éxito o no tenemos éxito depende de ustedes nosotros los estamos acompañando imagínense si un programa de gobierno como territorios productivos porque al final de cuentas estaban prospera y se identificaban como prospera hubiera prometido bajar proyectos y el resultado fue negativo pues hubieran dicho no otro proyecto más son lo mismo y ustedes son el gobierno no pueden entonces menos nosotros lo que hizo la diferencia es que el técnico que acompañó en ese proceso estuvo en la comunidad en el resultado y cuando ellos se dieron cuenta de que no era culpa del técnico incluso el técnico seguía ahí con ellos este dijeron no no es que no la responsabilidad no es de ustedes ustedes están aquí con nosotros están discutiendo están acompañándonos están viendo qué hacer y entonces hay que seguir trabajando entonces cuando uno no promete cuando uno dice que va a bajar recursos y estas cosas genera una confianza la otra es que hay que pensar que son procesos de largo plazo hay que pensar que voy a organizar y que me va a salir rápidamente y que va a resultar no eso no funciona por lo general son procesos de largo plazo otra de las cosas que hicimos en la experiencia de territorios productivos especialmente cuando los técnicos o las personas con las que estábamos trabajando decían es que esto no se puede es poner experiencias similares ¿no? a lo que estaban haciendo ellos platicadas por los propios productores ¿no? eso fue muy interesante porque ya el discurso de que no se podía cuando lo presenta un campesino un productor igual que ellos y les dice incluso puedes venir a mi parcela y vamos a un recorrido cambia la sensación de los mismos beneficiarios con los que estamos trabajando empiezan a ver oye pues este está igual que yo está en las mismas condiciones incluso en algunos casos habla una lengua ¿no? y se puede hacer entonces este intercambio de productor a productor y a llevar a los técnicos a estas experiencias con técnicos que lo están haciendo ha sido otro de los elementos positivos que hemos encontrado en los procesos de organización porque la gente empieza a ver que es posible ¿no? este entonces de alguna manera esos son los elementos que yo considero ¿no? ganar confianza pensar que es a largo plazo ¿no? este que no va a ser fácil ¿no? que es difícil trabajar con esta población y que eso es lo que nos va a dar las posibilidades de hacerlo ¿no? Pues muchísimas gracias doctor agradecerle una vez más la ponencia tenemos aquí algunas publicaciones de obsequio para usted de la agricultura oaxaqueña donde estamos trabajando de también retratos de la comida de maíz en México entonces algunas obsequios para usted muchas gracias y gracias por haberme escuchado ¿no? varias de estas experiencias se las pueden consultar en RIMIS ¿no? digamos ahí tiene varios de los materiales ¿no? en FIDA también ¿no? tiene varios materiales ¿no? si quisieran entrar más a detalle de todas estas experiencias ¿no? gracias gracias ¿no? Gracias.